Es el viento que te ha visto caer de esas ruedas Todas esas calles que tienes bajo los pies te duelen No importa cuándo sino que hizo el ayer es tan tarde Me he visto perder Desear una guerra no es tan ideal Tu cuerpo se mece distante Tu piel me parece otra carta que tengo que romper Tan cerca Para leerla En todo rito, en todo rito Suerte de amar La fuerza de una mujer es la prueba De que sabe correr tan lejos No obstante seremos los dos Esa fuerza que te hace sentir de repente Que te hace decir en los labios la sed que se mantiene Es la fuente del ser Es el viento que te ha visto caer de esas ruedas Todas las calles que tienes bajo los pies te duelen No importa cuándo sino que hizo el ayer es tan tarde He visto que el deseo te duelen He visto que el deseo de una guerra no es ideal No es ideo tu cuerpo Se mece distante tu piel me parece otra carta que tengo que romper Se mece distante tu piel me parece otra carta que tengo que romper Tan cerca para leerla En todo ritmo, en todo ritmo Suerte de amar La puerta de una mujer Prueba de que sabe amar Constante ser los dos Esa fuerza que se hace sentir De repente Que te hace despedir tus labios La sed que tienes es la sed del ser Esa fuente La sed que tienes es la fuente del ser Esa fuente Esa fuente Esa fuente Esa fuente Tu cuerpo es un mente distante Bien se parece La carta que tengo que romper La carta que te ofrecen Para poder entender Canidera, les alegra Es el viento que te hace crecer Es la fuente 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.